Y no me importa que venga del río, ni que vista ya antigua y la escasa, que es noble, bonita y sencilla, ya que más tú eres mi hermano, tengo que echarme a llorar, no tienes cosa de mi vida. Y no me importa que venga del río, ni que vista ya antigua y la escasa, que es noble, bonita y sencilla, ya que más tú eres mi hermano, tengo que echarme a llorar, no tienes cosa de mi vida. Y viva tu madre, y viva la rosa de los rosales, y viva la rosa de los rosales. Y no me importa que venga del río, ni que vista ya antigua y la escasa, que es noble, bonita y sencilla, ya que más tú eres mi hermano, tengo que echarme a llorar, no tienes cosa de mi vida. Y viva tu madre, y viva la rosa de los rosales. Y viva la rosa de los rosales.